Ingresó para recibir atención médica al Hospital 450 de la ciudad de Durango, quien responde al nombre de Mauro Díaz Santillán, de 13 años de edad, con domicilio en el poblado Sebastián Lerdo de Tejada, perteneciente al municipio de Durango, presentando al momento de su registro anoxia consecutivo a casi ahogamiento. Los hechos ocurren ayer, cuando el menor se encontraba jugando cerca del canal de riego que conduce al poblado ya mencionado, momento en el que repentinamente pierde el equilibrio y cae a dicho canal, para posteriormente ser encontrado por su madre en sumersión incompleta y lo traslada al nosocomio ya citado para recibir atención médica.